Y yo además ese año estuve backstage del Festival de Viña, pero no grabando para la red, sino que ella me invitó y me dijo ven, y todavía me acuerdo que estaba ahí en su camarín y salgo así como a buscar algo y veo a Camilo Haga y yo iba con mi marido, y veo a Camilo Haga y mi marido me dice, no, no, escucha, mi marido me dice, la cagó, la cagó este hombre, me dijo, te juro que hasta no. A mí me gustó, era tan estupendo, tan regio, tenía como una prestancia, además era tan como cariñoso, simpático, un paréntesis, un paréntesis. Pero era como la que preguntaba Felipe Camilo Haga. No, exquisito. Y bueno, ahí estuve en ese festival y ahí, bueno, pasaron tantas cosas en ese festival.